Del caramelito al caramelón ¡No! ¡Pero pégale a la otra! ¡Es bobo o qué! Del regalito del caramelito A dos estampadas ¡Pero no pega nada! ¡No le he quitado vida! Me gusta Me gusta hacia dónde vamos ¿No tiene los Tregor Hero Mission? En esta cuenta no En la otra sí En la otra sí Yo tengo 200 F, bro A ver si lo solucionan A ver si lo solucionan El tema de los hackers ¡Dios! ¡Un caramelito! ¡Un chude! ¡No me gusta, eh! ¿Sigue siendo bot el top 1? No lo sé Pero obviamente Esa gente acá ahora van Así que no os preocupéis por eso Se rolea por los caramelitos Gente Se rolea por los caramelitos ¡Pap! ¡Un básico! Hostia, es la primera vez que gano Una partida de PvP en turno 1 Es la primera vez que gano Una partida de PvP en turno 1 ¿Sabías que a lo mejor sacan otro No me digas tonterías, por favor? No me digas tonterías No me ilusiones para nada Eso siempre es mentira, tío Siempre es mentira No va a ocurrir eso ¡Hostias! Ahora Del caramelito Al caramelón Vamos a ver Del caramelito Al caramelón Vale Por lo menos no hay Kirishima De open Eso me hace feliz Pero obviamente Tengo miedo ¿Iremos primeros? No vamos primeros ¿Cómo planteo esto? Venga, mi mode ¡Albert! Muchas gracias por ese pedazo de frame Bienvenido a la familia, bro Muchas, muchas, muchas gracias De verdad Muchas, muchas gracias, tío A ver, yo tengo mucho por mejorar en mis personajes Que obviamente, pues bueno Voy bastante, voy bastante pochito Pero mirad Mirad esa negyre, tío Que ya está Ya está full de ulti, tío Vale, todo loki casi muerto El problema Se va a curar Porque no me lo cargo, ¿no? Se va a curar Va a bufar Lo bueno es que la cura va después ¡Aguanta! No aguanto una mierda Nada, no gano Ni de coño O sea, ni de cerca Es que no gano ni de cerca Qué paliza, tío Qué asco, eh Es enfrentarte a una secret Y te parten en dos Voy a tener que toquetear El tema de las memorias, eh No es normal Que vaya tan por detrás En términos de velocidad O sea, no es normal No creo que sea normal ¿Por qué? Porque a veces pego tan poco Esto es algo que no entiendo Por qué pasa Y me gustaría saberlo O sea, realmente no entiendo Por qué ocurre eso Porque de repente Mis habilidades no pegan Porque he tirado un par de ultis De De 9000 de daño ¿Por qué pasa eso? No lo sé Se puede ganar Se puede ganar No es imposible Pero tampoco es Lo más probable del mundo ¿Qué sabe la milicia de verano? ¿Quiere a Wiss? Puto rerolls También está haciendo rerolls En el Kono Suba Como gusta rerollear, eh Bueno, pues nada Pues si tengo la mala suerte De mi vida A ver, Negire sigue viva All for one sigue vivo Ojo, cuidado Porque empieza la reamuntada Entiendo que me quiero quitar De encima la cuba, ¿verdad? Yo simplemente no entiendo Por qué a veces Mis habilidades pegan una barbaridad Y hay veces que no pegan una mierda Entiendo que por los buffos del rival Pero No sé, o sea El rival no tenía nada especial Como para decir Hostia Eso no sé qué hace El toro aquí ese no sé qué hace Vale, es meter la evasión, ¿no? Jeteamos aquí Y metemos la evasión No vaya a ser que Tengo miedo Ah, no, la evasión Si no me lo voy a... Hostia 10k Baja el ataque Y ahora me curo Bueno, pensaba que iba a esquivar Las skills Pues eso no ha sido No ha sido muy taqui taqui Rumba de mi parte Es que no quiero tirar Las ultis aquí Tengo que confiar En que me lo cargo Ahí está Perfecto Y ahora la última Uff, una raca verde Dime que es la SR, por favor No es la SR Y tiene 3 skills Tiene 2 curas Van a ser 2 curas Y el tal Nada, no puedo tirar nada ahora Si tiro la ulti ahora La pierdo Si tiro la ulti ahora La pierdo ¡Aguanta! Vale, se va a poner Posibilidades Las justas Va a ser un mirror El final ¡Pah! ¡No! ¡Pero pégale a la otra ¡Les Bobo! ¿O qué? Le van a pegar Todo Es que son gilipollas Son gilipollas ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estamos? Es que son gilipollas Me merezco perder Porque mis NPCs Son retrasados Me merezco perder Porque mis NPCs Son retrasados ¿Aceptaré? Vale, tenemos ulti de Neyire Tenemos ulti de nuestra amiga Sí que vamos a ver Me va a bajar el ataque Lo cual me molesta bastante Pero es que tengo que tirar las ultis Igual No puedo no hacer nada 12 cash de hostia Y 18 cash Dejamos el last stand Matamos con los básicos Matamos con los básicos Podemos ganar Dime que tengo curas No tengo curas Tiene barrera ¿De dónde ha sacado la barrera, tío? Me muero He perdido, ¿verdad? Me tendría que guardar La curación para su ulti Nada, estampada Simplemente me acabo de ganar Un vacuo ABL Y así es cuando te rindes Y asumes que Que bueno, que ese no era tu día Aquí es quien tenga primero la ulti Y la tiene él Gana la evasión Se la quito Esto está bien Pero aquí ya estamos jodidos Aquí ya hemos perdido A mí me pega 10 cash 6.400 7.100 La suya estará más subida Es lo que hay Pues qué lástima, gente Nos hemos quedado cerquita, ¿eh? Nos hemos quedado cerquita de ganar Nada, se acabó Estuvo bien Estuvo bien intentado Hola, ¿has visto el TWR? Hola, ¿te has visto el vídeo? ¡Ah! Qué lástima, ¿eh? Joder, la secret, ¿eh? Mira otra Batalla de Metapods El suyo estaba más duro que el mío Lástima Esta gente no sabe el vídeo No sabe el vídeo I.M. Serio Serious I'm serious I'm also serious, bro I'm also serious Watch the vídeo Even if you are English Watch the vídeo Vale Vamos allá Iré primero Sería un detalle por mi parte Pues no No voy No voy primero Nunca voy primero Tengo que hacer algo, tío Tengo que hacer algo Que no es normal No es normal que vaya siempre ¡Ay, mi Italian! ¡Bienvenido! Por la cara, ¿no? Y me ha quitado Tres cuartos de vida en Negire Muchas gracias Muchas, muchas gracias Un detalle por su parte, la verdad Y no le he quitado Nada de vida Al Kirishima ¿Por qué? No lo sé Bueno, sí Sí que lo sé, claro Me han bajado Me han bajado al skill impact Claro Sí que lo sé, sí que lo sé Nada No me hay indicas He perdido ya Me puedo rendir ya, eh Ya está Ya he perdido 100% O sea, no hay fallo He perdido He perdido, he perdido O sea, es imposible que gane esto ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Del regalito del caramelito A dos estampadas ¡Pero no pega nada! ¡No le he quitado vida! ¡Que no le he quitado nada! ¡Es increíble! ¡Veamos! 7.500 de una ulti ¡2.000! Y la friolera de... Oye, 9.000 No está nada mal, eh Ya es cuando me matan los básicos Mis propios básicos Que eso es lo mejor, eh No es normal, eh Lo de los Kirishimas no es normal Lo de los Kirishimas no es normal Espero que en algún momento Acabe entrando un personaje Que sea del estilo de... De counterear a... A los personajes que ya están Me gustaría Vale Teniendo en cuenta Que ese personaje se tiene que morir No puedo cargar la pasiva Vale, lo matamos ¡Bien! 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 ¡Me gusta! ¡Me gusta lo que he visto! ¡No estamos tan mal, eh! ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal! Hemos quemado tres ultis Pero no estamos tan mal, eh De hecho Estoy... Diría que estoy bastante bien En una muy buena posición, eh En una bastante buena posición ¡Ojo! Cuidado, ¿vale? Que se le acerca la ulti de... De Negire Y eso es preocupante Bastante preocupante, de hecho Pero oye Nos quitamos ya A un rival de encima Nos quitamos por ahí Al... Al Orford One Está bien Está bien Para mí tengo los mejores que he de encima El mejor que he de encima es el azul Simple y llanamente Por el... Porque el mejor color es el azul Las mejores unidades del juego Son azules Vale Nos quitamos el todo lo que hay de encima Podemos, podemos, podemos Podemos, podemos 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 Lo voy a hacer Vamos a ver Si con esta habilidad es suficiente Sería precioso Aguantamos como auténticos titanes ¡Pah! Nada, lástima Vale, la de... La de todo A ver a quién va A por Baku Y le ha metido una hostia terrible Me gusta Nada, hemos ganado ¡Ganamos el combate, gente! ¡Ganamos! No hay fallo aquí ¡Ganamos el combate! Mira, no... Me la juego Yo creo que... Yo creo que me lo cargo, ¿no? Sí, yo creo que me lo tengo que poder cargar ¡Ganamos! ¡Facilísimo! Los secret son muy fáciles Y encima nos podemos curar Sobrevive ese Que se... Sigaraqui a dos de vida ¡Ganamos! Literalmente Victoria Royal Y eso que parecía Al inicio del combate Que habíamos perdido Instant O sea, que no había fallo En plan de Despídete de ganar la partida Porque es que hemos empezado Fatal, ¿eh? Pero fatal Pero aquí estamos Remontando la partidita Nos quitamos de encima Más equitísima Que es muy molesto Y la ganamos directamente Nice, nice Me gusta Me gusta Me gusta, me gusta, me gusta ¡Ganamos! Chau! ¡Joder! Gracias por ver el video.